Mi nombre es Kenneth Rivera, tengo 20 años y estudié en la Universidad de Puerto Rico en Adhesivo, en el Departamento de Ciencias Sociales, en la Concentración de Psicología Industrial. Mi evento es solo 800 metros y para mí es un placer y un honor representar a mi universidad siendo un lobo, ya que son los primeros que me han brindado una oportunidad de practicar el deporte sin cuatro años, como el entador de San Suárez.